Hola gente, bienvenidos a un nuevo let's play de un juego de la consola Sega Master System. Hoy vamos a jugar al primer juego que subo, va a ser el Sonic 1. El primer Sonic que salió en Master System. Así que bueno, empecemos este juego en Grain Hill. Bueno, mientras les iré explicando este juego de que... Porque muchos se preguntarán, bueno, los que no hayan jugado este juego en... Bueno, y seguramente muchos pensarán que el Sonic del Sega Genesis es el único que hay en los 90. Pero no, este juego la verdad... Cuando lo probé no me decepcionó este juego, la verdad. Es un Sonic que, bueno, no tiene mucha velocidad, pero es pasable, en mi opinión, sí. En este juego tiene la misma historia, que tenemos que derrotar al Dr. Robotnik y conseguir las esmeraldas. Bueno, que en este juego, en esta partida voy a hacer eso. Voy a jugar a conseguir todas las esmeraldas para sacar el mejor final, sí. Así que bueno, espero que les guste. Bueno, este juego Sonic tiene también... Fases especiales como esta, sí. Que nos sirven para conseguir las esmeraldas, que nos sirven para conseguir vidas. Continuaciones, o sea, continues. Podemos conseguir, por si perdemos todas las vidas, podemos continuar desde donde nos quedamos, sí. Que para poder acceder a estas fases tenemos que conseguir como unos 50 anillos y llegar al final de cada nivel, sí. Bueno, vamos al acto 2 de Grand Hill. Este juego, antes que nada, también tiene otros mundos que son exclusivos en esta versión. Bueno, este juego lo tengo también, lo jugaba en la Wii, en la versión de la consola virtual yo jugaba. Pero bueno, como ahora el cargador que usaba para cargar los juegos no me funcionan estos juegos, bueno, decidí, en vez de usar un emulador en la Wii, preferí jugarlo acá en la PC. Lo estoy jugando en el emulador Kegafusion, el emulador que emula juegos de Sega Genesis, Sega Master System, Game Gear y Sega CD, bueno, y también Sega 32X. Bueno, ahí conseguí la primera esmeralda, así que presten atención si quieren completar este juego al 100%. Me sé todas las ubicaciones de las esmeraldas, las de memoria. Sí. Así que bueno. Si a algunos fans no les gustó mucho este juego porque no tenga mucha velocidad, porque hay niveles que les recuerdan a los juegos de Mario, por lo menos a los fans que detestan a Mario. Pero bueno, esos fans nunca me van a caer muy bien. Esos que detestan a Mario, que le faltan el respeto, pero bueno. Para mí los... yo soy un buen fan de videojuegos. Bueno, para saltar esas rampas pueden hacer ese spin dash. Bien. Me pasé. La fase especial. Otra... Me tocó. Me tocó. Sí. Me tocó. Si, los niveles, los bonus, van cambiando en cada ocasión, si. Y también tenemos que llegar al final antes de que saca del tiempo, eso, si. Voy a ver un continuo. Uy, una vida. Ahí está, a verme la vida. Bien. Uy, me pasé. Pero bueno. Si, a veces, de vez en cuando, cuando pasas algunos niveles, te puedes llegar a tocar caras diferentes. Por ejemplo, el Dr. Robotnik no te da nada. Si te toca Sonic, te dan una vida. Y si te sale un anillo, empezás el siguiente nivel con 10 anillos, creo, si. Bueno, ahí está el Dr. Robotnik, que viene una pelea. La primera pelea, más bien. Si, es la primera. Bueno, acá hay una vida. Un secreto, por si no lo sabía. Muchos pensarán que había un precipicio, pero no. Una vida. Pueden agarrar. Ahí llegamos. Esta batalla es fácil. Lo que tienen que hacer, tienen que esperar a que baje, le pegan y punto. Bueno, y tienen que esquivar. Eh... Eso sí. ¡Ay! ¡Eh! ¿Me mató? ¿Qué? Eso fue injusto, la verdad. ¿Me mató? Qué raro. Encima. Bueno, ahora concentración. Bueno, ahora concentración. Claro que me mató. Eso por querer golpearlo muchas veces. Me pasó. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Tengo que pegar cuatro veces, como mínimo, cuando esté bajando. Bueno, este juego también tiene versión, este Sonic de 8 bits. Tiene versión para la portátil Game Gear también. Que esa versión también la terminé, pero es más complicada todavía. Más difícil que esta. En serio. Que la versión de Game Gear es muy conocida. Del Sonic de 8 bits. Ya que salió en el Sonic Mega Collection Plus. De PlayStation 2, Xbox. Y en PC. Bueno. Yo lo tengo en el Sonic Mega Collection Plus. Bueno, pasamos a la siguiente zona. A Bridge. Es como una especie de... Un río. Que vamos... Ay. Se va. Que vamos pasando puentes. Estamos corriendo sobre los puentes. Sí. Acá pueden usar esto para subir. Esas flechitas que tienen... El símbolo de abajo son... Puntos de control. O sea que si morís... Empezás desde ahí. Si rompes esos monitores. Esas flechitas que están en el primer acto. Y otras en el segundo. Acá abajo está. Ahí está. Y la agarré. Tienen que dar un buen salto. Eso sí. Para agarrarla. Eso sí. Yo tengo dos. Son seis en total. De esmeraldas. Ahí está. Y continúo. Y continúo. Y continúo. Una vida. Ay, ay, ay. Ay, me tomamos. Mucha velocidad. Ahí está. Ahora sí, salgamos. Ahí está. Uy, pensé que no lo iba a conseguir. Me quedaban nueve segundos. Bueno, acto dos. Bueno, acto dos. Uy, el nivel este. Tiene auto scroll. Que se mueve solo. Aunque no nos movamos. Se mueve solo. Tenemos que avanzar. Porque si te come la pantalla, pero des. Si se te va. Eh. Pero por qué me pegó. Si yo lo maté. Me mata y me golpea. Qué raro. Algunos badniks son engañosos. Eso sí. Uy, casi me caía. Ahí está. Ahora no me mato. Digo, no me golpeó. Bueno, acá esperen. Bueno, si se. Si te mueves cuando el nivel estás solo no pasa nada. Pero en esta parte. Se tienen que mover. Ahí está. Ahora sí muero, aparezco desde aquí. Y también estoy subiendo este juego. Porque no hay ningún let's play casi de este juego. En español. En serio. Casi nadie está interesado en subir estos juegos. Porque no sé. Porque la gente a veces no suben juegos. Porque se hacen como que los decepcionan. Los juegos de Sonic. Sonic no los puede decepcionar. A mí nunca me decepcionó. Eso porque la mayoría son los que les decepcionó. Bueno, es problema de eso. Es problema de ellos, sí. Una vida. Por anillos conseguí vida. Aunque volvés a cero cuando conseguís cien. Y si tiene... Si llegás a cien... Eh, mirá. Me dieron diez anillos. Y si llegan a cien... Anillos. Bueno, y después quedan en cero. Y reciben un golpe de un enemigo. Pierden una vida. Así que tengan cuidado. Eso sí. Bueno, está el jefe. Llegamos. Así que es el Dr. Robotnik. Que está en un submarino y te tira balas. Ahí está. Es fácil. Solo dejan apretado al saltar el botón de salto. Y listo. Le ganan. Es una pavada lo que hay que hacer. Ahí está. Pasé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!